Pedro Solve Pedro Solve Pedro Solve La otra noche mi parienta tuvo una cena de empresa quien el amigo invisible le dieron una sorpresa una amiga muy callón dado por la china le regaló y sin decirme ni pío pa' de que era con la probó volvió muy tarde con ganas de callondeo porque se puso a buscarme empezamos por los huevos una vuelta y otra vuelta de pronto se le salieron y yo con la boca abierta porque pensé que me había salido como la etra bendito sea tu cielo, tus torreones y tus murallas bendita sean tus mujeres, tu madre y la nena de tu playa bendita sea tu luz, tu alegría y tu registo y bendita sea mi madre que vino a parirme en el paraíso